En el arco con el número 1, Navarro Montoya. En el fondo con el 4, Diego Soniora. 2, Juan Ernesto Simón. 6, Alejandro Víctor Gentili. Y número 3 para Luis Ernesto Abramoni. En el medio campo con el número 8, Plaza Armando Junta. 5, José Luis Villarreal. 10, Antonio Apur. 11, Diego Fernando Latorre. Adelante con el 7, Roberto Cabañas. Y número 9 para Alberto José Márpico. 2 minutos y medio. 0-0. Le tira Abramoni para la torre. Lo corteó bien a Cáceres. Corre Higuaín. Falló. Se va la torre. Cara a cara. Capó. Gol, 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 gol. 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 Se va la torre. Se llevó la pelota después de un falso. Un error tremendo de Higuaín. Enfrentó a Comiso. Que también salió de tiempo. Lo curro a todo. Se fue sobre la izquierda. Y en el arco del río de la Plata la torre. A los 2 minutos 40 ponen ventaja a Boca. Toca 1. Y River 0. Se llevó la pelota a la torre en forma admirable. Quebró la cintura después del regalo de Higuaín. Eliminó a Comiso. Y con un remate suave hacia el palo derecho. Hace gritar medio país. Toca 1. River 0. La torre. A los 2 minutos 40. Taca River. Les lleva por el medio. Ramón Díaz. Ramón Díaz tocándole para Ortega. Ortega puede jugar otra vez a Ramón. Atención. Es buena jugada para el tercero de River. Ortega entre 3. Ortega entre 3. Jugó para Ramón. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Chundini cuando entraba salvó. Era gol de Ramón Díaz. Salvó Chundini cuando entraba el tiro. Débil. Presa sin arquero de Ramón Díaz. Que había anulado Navarra Montoya. Y como sucedió después del gol de Boca Boca se metió en su área River ahora se mete en su área también Sale momentáneamente Defiende la victoria River gana River 2 a 1 Levanta Simón para Marzico La peinó para Caballos Está el empate Media vuelta al arco libre Va para la torre Tiró Y Guayne en contra Gol 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 De Boca Y Guayne en contra A los 30 minutos del segundo tiempo Notable Roberto Cabañas Recibió la pelota en el área No le tiró cara a cara Con eso porque con eso lo tapaba Le hizo el drible Hacia la derecha Enganchó por el otro lado Y quedó a toda la defensa de River con él Se la dio a la torre Que estaba solo El remate de la torre Pegó para mí en Higuaín Y se metió sobre el palo derecho Para decretarse así Y el segundo empate del partido A la media hora del tiempo final El festejo ahora es de Boca El tiro de la torre El rebate de Higuaín Y Boca 2 River 2 Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Gracias.